buenos y bendecidos días hermanos y hermanas en cristo bienvenidos a venenar y honrar a nuestra madre la virgen maría por este medio mi nombre es juliana mercedes chávez y pertenezco a la comunidad de exorcistas carismáticos vamos a iniciar nuestro santo rosario hoy viernes 2 de febrero ya sabemos que son los misterios dolorosos iniciamos ave maría purísima sin pecado original concebido por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero criador padre y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo enmendarme y confesarme a su tiempo fresco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita que me perdones por tu preciosa sangre y me des gracia para nunca más volver a pecar amén abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza el señor acude a mi socorro no tarde señor en socorrernos vamos a pedir espíritu santo para que nos ayude a silenciar nuestros ruidos exteriores y podamos vivir de la mano de jesús y de maría estos santos misterios ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para gloria de dios amén nos consagramos a la virgen o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afectos consagro en este día y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra amén es momento de poner este santo rosario en manos de nuestra señora de fátima para que se los presente a dios padre dios hijo y dios espíritu santo por los caminantes de todo el mundo por el papa los obispos los sacerdotes los religiosos las religiosas los diáconos los seminaristas especialmente por jesús david jesús y jonathan también pedimos por los acólitos y por todos los laicos comprometidos y no comprometidos pedimos por los enfermos los agonizantes los que tienen cáncer los que son diabéticos los que se acercan a nuestras oraciones para que pidamos por ellos por la hermana de silvia pedimos por las familias por la unión de todas las familias que dios ponga paz en nuestras familias especialmente la familia magaña chávez pedimos por los nuestros vecinos y sus necesidades pedimos por los jóvenes niños adultos víctimas de secuestro y de tanto horror en el mundo pedimos por la paz en esos países donde hay conflictos muy fuertes donde hay guerra ya pedimos por nuestro méxico querido para que dios nos libere de 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 todo lo que se nos está amenazando pedimos por nuestros gobernantes que hagan conciencia para para tener un gobernar como dios manda con dios a con ellos pedimos por todas las almas de los niños que han sido abortados y están en la oscuridad pedimos por todas las benditas ánimas del purgatorio especialmente por aquellas que nadie reza por ellas pedimos por todas las almas que se encuentran en cualquier rincón de esta casa para que se abran las puertas del cielo descienden ángeles rompan esas cadenas y grilletes que los están atando y sean purificados así sea amén gracias por tanto y por todo sin merecerlo continuamos con la lectura de este día que es deuteronomio 11 del 24 al 25 todo lugar que sea hollado por la plata de vuestro pie será vuestro vuestra frontera se extenderá desde el desierto y el líbano desde el río el río éufrates hasta el mar mediterráneo nadie podrá resistiros ya ve vuestro dios sembrará el miedo y el pánico a vuestro paso sobre todo el territorio que pisen vuestros pies como él os ha dicho palabra de dios iniciamos primer misterio doloroso la oración de jesús en el huerto padre nuestro que estás en el cielo santificados y a tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparan los gran señoras sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría ser la salvación del alma mía o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre y ayuda especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén dios mío yo creo espero adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen no espera no adoran y no te aman segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo atado a la columna padre nuestro que estás en el cielo santificados y a tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría llena eres de gracia el señor es contigo de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría llena eres de tu vientre jesús santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría gloria santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confiamos oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a los más necesitados de tu divina misericordia amén dios mío yo creo espero adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen no no esperan no adoran y no te aman tercer misterio doloroso la coronación de espina padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 10 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran señora sagrado corazón de jesús en vos confío o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro y ayude especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén dios mío yo creo espero adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen no esperan no adoran y no te aman cuarto misterio doloroso el camino del calvario con la cruz a cuestas padre nuestro que estás en el cielo santificados y a tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa ma gloria santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ocorre y ayude especialmente a los más necesitados de tu divina misericordia amén quinto misterio doloroso crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificados y a tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén sagrario del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos señora el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa padre nuestro que estás en el cielo santificados y a tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumine llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumine llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames nuestras necesidades para que la socorras y nuestras almas para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin mancha el pecado original dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle lágrimas sea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa siempre dulce maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén bajo tu paro nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén te rogamos señor que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por el mismo jesucristo nuestro señor amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestra protección contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él tu poder es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo el espíritu santo amén gracias a todo el que me acompañó en el rezo de este santo rosario ya sabemos que tenemos una cita diaria a las 7 de la mañana que tengan muy bendecido viernes